Estamos de regreso, vamos a platicar con Oscar Eduardo Ramírez López, el nuevo propietario, bueno, o el posesionario, digamos, de este predio que el Parque Metropolitano tenía en disputa, precisamente con Oscar, y que bueno, un juez ya determinó que hay suficientes merecimientos para considerar que el parque no tenía derecho a ocupar ese espacio. Oscar, bienvenido, muchas gracias. Te agradezco mucho por la invitación y muy amable por haber invitado. Bueno, mira, esto que acabas de comentar, de que el juez me otorgó la posición, pues fue a través de llevar mucho tiempo la situación del juicio para llegar a lo que llegué. La historia de este terreno comienza de varios años en la que esto viene de herencia de mi familia. Y dentro de todo esto, pues, haz de cuenta que yo soy parte de la herencia de mi familia. Esto viene desde mi abuelo, después mi padre, mi padre le cede los derechos a una tía y mi tía me deja eso como herencia. Entonces, pues ya cuando me dejaron… ¿Pero el litigio había empezado desde aquellos momentos o lo inicias tú? Tengo 16 años de haber empezado el litigio, desgraciadamente hubo unos abogados que realmente, pues, nomás me explotaron y me robaron eso. Todo el terreno, la zona donde ahora se encuentra la presa del Palote, originalmente era de familiares tuyos, o sea, ancestros tuyos. Sí, la presa en sí, completa y sus alrededores, que hablamos mínimo de 280 hectáreas, era de don Jesús Ramírez Ramírez, que era mi abuelo. Con agua, bueno, en esa época la Secretaría de, yo creo que de Recursos Hidráulicos. Era Recursos Hidráulicos, sí, si no era CNA. Ni mucho menos Recursos Hidráulicos. ¿Ex propia compra? ¿Cómo se fue? Fíjate que la historia que yo tengo, espero no equivocarme, digo, dentro de lo que yo he oído dentro de la familia, llegan y le expropian sin pagar, o sea, le dicen, ¿sabes qué? Con permiso te vamos a tomar esto porque esto realmente sí capta agua y vamos a hacer una presa aquí. ¿Por qué él había hecho una cortinita para, pues, captar su agua para los riegos de su hacienda, de su rancho? Pero cuando el presidente López Mateos vio que realmente había una fuerte captación de agua, le dijo, ¿sabe qué? Pues, ahí deje su rancho adentro, se va a cambiar, le vamos a expropiar y vamos a levantar la cortina más alta para que tenga más resistencia a esta captación de resistencia de agua y todo. Y lo que yo tengo entendido es que jamás le pagaron. A mí de repente me han salido ahí con que había unos pagos y todo, pero les digo, pues, a ver, ¿dónde están los recibos de que él recibió? Yo conozco perfectamente la firma de mi abuelo, la firma de mi padre, la de mi tía que me la está dando, inclusive yo con la tía tengo, tengo hasta sus credenciales y todo, y las de mi padre también. Por dije, por si algún día hay alguna cosa rara, hay de que vayan a sacar cosas de que yo soy, yo tengo este papel y me lo firmó tu papá, no, ¿sabes qué? A ver, vamos checándolo porque yo tengo. Cuando se hace el Parque Metropolitano, en la época que yo entiendo que Carlos Medina presencia gobernador y Eliseo Martínez, alcalde, ¿negociaron con CNA ya y hay una transferencia ahí de la posesión? Fíjate que yo tuve un cierto conocimiento ahí de que CNA, entre comillas, le manda al gobernador la presa, en decir, bueno, te la paso para que tú tomes cargo de la presa, y según tengo entendido, Carlos Medina dijo, no, a mí no me interesa, dásela al municipio, que es el que la está explotando, en Zapal. Entonces, se la da al municipio y el municipio dice, bueno, pues yo la agarro pues porque estoy tomando agua de aquí, en ese entonces, y o en aquel entonces se tomaba agua de ahí, porque creo que ahora ya no toman nada de agua de ahí, no sacan uso de agua de ahí. Pero también nunca fue el rollo de decir, ya pagaste o le vas a pagar o qué vas a hacer. ¿Dónde te percatas tú de la posibilidad de iniciar un juicio para recuperar parte del terreno? Mira, no, yo empiezo porque cuando a mí mi tía me entrega la escritura de las 32 hectáreas, que ella era la dueña y poseedora de las 32 hectáreas, me dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo voy a repartir de aquí unas partes a todos tus hermanos y la otra parte te lo voy a dejar todo a ti para que si tú quieres pelearle al gobierno, adelante. Sí les preguntó a mis demás hermanos, les dijo, a ver, ¿ustedes quieren entrar con él al pleito? Para que si es, pónganse de acuerdo para que peleen. Mis hermanos no lo dijeron, pelear contra el gobierno es pelear inútil, yo no le entro. Entonces, si le va a entrar mi sobrino como único peleador, entonces, para que lo dejen a él, a que él entre. Entonces, me dijo mi tía, entonces tú le entras a todo, yo le voy a entrar, yo les tengo que ganar, porque yo tengo con qué ganarles, yo tengo todos mis papeles en regla, tenemos todo, tía, todo, o sea, tenemos todos los papeles. Por ejemplo, ¿seguías pagando predial por ese terreno? En ese entonces se pagaban como mil ochocientos pesos, pero por 32 hectáreas. Y creo que por ahí tengo unos recibos de lo que se pagaba. Bueno, que era realmente la orilla, era el rancho, eran como mil ochocientos y tantos pesos. Ahora, yo desgraciadamente, yo empiezo el pleito del terreno, por hablar ahorita, ya empezar a enfocarnos a lo que es la playita, yo lo empiezo realmente como en el noventa, más o menos, porque… Tú tienes veinticinco años, como veinte años por mano. Como veinte años, tengo dieciocho años de estar peleando lo de la presa. Y a ninguna administración municipal en ese lapso le interesó sentarse a platicar y arreglar esto de una manera negociada. Fíjate que yo pensé, o sea, de la manera en que creía que se arreglaban las cosas, era hablando y demostrando con escrituras y hablando cordialmente con el Ejecutivo, por llamarnos así, si era el presidente o el secretario, en decirle, oye, mira, yo soy dueño de esta parte de parcela o de esta tierra, y quería ver si llegamos a un arreglo. Y me decían, sí, mira, vamos a ver, métete un escrito a dirección urbana y espera la contestación. Y empecé a ver una serie de cosas que dije, oye, esto está medio raro, no les interesa, no me están dando largas y largas y largas, hasta que dije, no, ¿sabes qué? Aquí la única forma va a ser demandando, porque al rato se me va a ir el término, va a prescribir y va a valer esto, va a perder el terreno. Y entonces empiezo a meter mi demanda y empiezo a caminar, a caminar, a caminar. Llegó el momento en que ya tenía casi totalmente todo ganado en el tiempo de que estaba Richard Sheffield. Ricardo Sheffield, ¿todas las instancias te dieron la razón? ¿En ningún momento te dieron palo alguno? Me dieron palo en la segunda instancia. Aquí en el Estado. Aquí en el Estado. Cosa que metimos una queja, porque nos estaban dando unas contestaciones que no iban al caso con el juicio. Y el licenciado Valadez lo checó y dijo, oigan, tienen razón, esto no tiene nada que ver. ¿Se llamó recientemente ya con Miguel Valadez o la otra vez que Miguel fue...? No, fue con... sí. Ya que dijo, sabes que esto no va con esto, y le habló a mi abogado Florencio, le dijo, oye, ¿sabes qué? Ven, vamos a hablar con la magistrada. Y ella le dijo, oiga, yo necesito que se afoque aquí a esto, que conteste lo que es, no que los deje indefensos en la totalidad de... Dicen, pues, ¿qué voy a contestar con lo que me están poniendo? Ni siquiera viene el caso de lo del juicio. Y ya, total, se afoqueó la magistrada y todo lo que ve. Y ahí fue donde ya nos entrega el gane de la segunda instancia, porque ella vio perfectamente que teníamos todo lo que ve y nos dan el gane de la segunda instancia. Cuando ellos meten su amparo, ya no procedió. O sea, ¿por qué? Porque les negaron el amparo, que dijeron, no, ¿sabes qué? Porque el ingeniero es absoluto dueño de esa tierra. ¿No te tardaste un tiempo en la ejecución? Yo, mira, yo llegué a hablar con Luis Ernesto Ayala, con Luis Quirós, con Juan Carlos Obregón. Inclusive me tocó que llegó a estar este... que está ahorita de secretario, este... Felipe López Gómez. Felipe López Gómez. Y entre comillas él me hizo un comentario, ¿ya metiste la demanda? Le dije, pues, acabo de iniciar. Dijo, es la única forma en que vas a poder realmente pelear tu terreno. No metes demandas, no sé si te va a pagar nunca. Y ahora que es nuevamente secretario del ayuntamiento y que está en la situación actual, ¿has hablado con él? Mira, ahora que está él me dice, oye, qué cosa tan vaciada que después de aquel entonces que hablé contigo, que metías, me viene tocando el caso, que ya lo finalizaste y te toca a ti. Yo con él he tenido muy buena comunicación, hemos tratado de hablar del problema. Desgraciadamente, mira, nos hemos visto tres veces en un transcurso de casi siete, ocho meses. Y yo hice un comentario con él al final, le dije, oye, yo siento que esto no es negociar, o sea, esto no es una negociación, o sea... ¿Ya ganaste un juicio? Yo ya había ganado, ya le había presentado todo y le decía, mira, voy a tomar posesión. Hubo unas llamadas que le hicieron a mi licenciado, a mi abogado, y le pidieron el favor de que suspendiera la diligencia, porque querían ver de qué manera podían arreglar. Suspendimos esa diligencia, nos dieron otra. ¿Esto hace relativamente ya poco? Relativamente poco, sí, te hablo de, digamos, de cuatro meses. Cuatro meses tenía de estar suspendiendo, 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 suspendiendo. Y de hecho, esta última vez, entre el último acercamiento que tuvo mi abogado, pero no con el grupo, digamos, de aquí del municipio, sino con una persona del Estado, no recuerdo si es un señor Arturo, pero no tengo ni idea de quién sea, creo que era secretario del Estado. Habló Florencio, mi abogado, con él, que porque le dijo, no, espérame, es que cómo van a dejar perder eso, no, no, a ver, me mandó el gobernador y vamos a arreglar esto. Entonces, estuvieron hablando de un trato que ya habíamos hecho, que ya habíamos visto. Ellos estaban en la situación de que yo quería un dineral. En un momento dado yo hablé, pues, ciertos disparates por hablarlo así, lo reconozco, pero no porque no tuvieran la capacidad de decir estoy en lo cuerdo, sino que ellos me hablaban y me decían, ya checamos cuánto vale tu terreno y vale 500 pesos el metro. No, le dije, pues, entonces, si andamos muy, en mucha diferencia, le dije, yo quiero 120 millones. Pues, le dije, si tú me quieres dar 500, yo quiero 120 millones. Y la verdad, digo, era una situación como de broma, como diciendo, bueno, pues, si estoy hablando con un... Si estaba tan baja la oferta, ¿tú cuánto consideras que vale ahí? Mira, yo considero que mi costo real ahí, pues, tuviera un costo, digamos, de unos 60 millones de pesos, por hablar así. ¿Cuánto el metro? ¿Un hectáreo? Estaríamos hablando de 6 mil pesos el metro, pero aún así, yo no me importa si me tengo que bajar un poco, porque yo lo que no quiero es acabar con el parque. Yo se los he dicho a la ciudadanía, yo estoy en la mayor disposición de llegar a un arreglo. Me ofrecieron un terreno, que porque, para empezar, no tenían dinero. Pues, yo le dije, bueno, pues, si me vas a dar dinero, dinero, dame un ofrecimiento de... Me ofreces 30, 40 millones, o a lo mejor yo te digo, a ver, espérate, ya andamos muy cercas, ya andate otra estiradita y me doy una bajada y llegamos al precio. Pero si hablamos de dinero... Ahora, si vamos a hablar de un terreno, de una permuta, bueno, yo te voy a agarrar un terreno que no quiero. O sea, tú me vas a dar un terreno, y es un terreno que puede ser muy buen terreno, pero en el momento es un terreno que yo no quiero. Yo preferiría que me dieras dinero. Pero bueno, en las posibilidades de que no hay dinero, vamos a la permuta. Me ofrecieron una permuta, una permuta de un terreno que está dentro del mismo parque, cercas de un lugar donde está un avión. La parte trasera. La parte trasera. Entonces... ¿Dónde hacen probablemente las competencias de motocross? Más o menos por esa altura, sí, más o menos por esa altura. Es una zona como de... con arbolitos y eso. Está bonito el lugar, está bonito. Yo no me gusta hablar cosas que no son. O sea, está bien el lugar. Fue cuando yo dije, sabes qué, bueno, sí, sí, acepto. Y viéndolo del punto de vista que dije, bueno, me van a dar este por aquel, va. O sea, se los cambio. Pero luego empezaron ahí con que, no, espérame, es que es mucho lo que te voy a dar por lo que tu terreno vale. Dije, ah, caray. Dije, bueno, a ver, le dije, mira, vamos a hacer. Yo mando a hacer un avalú y tú mandas a hacer un avalú. Yo mandé a hacer un avalú. ¿Esto negociado todo con Felipe Jesús López Gómez o con otro funcionario? Sí, no, con todo, con todo, todo. Todo ha sido y nada más en una entrevista, porque de ahí en más, no me ha recibido ni el presidente, yo a mí no me ha recibido una sola vez el presidente, ni he hablado una sola vez con el presidente. Yo, personalmente, nada más he hablado una sola vez con Felipe Jesús, una sola vez. Y dentro de esto fue el rollo que acordamos en ese momento que hablamos, que fue muy poquito, que manda a hacer un avalú y yo mando a hacer otro. Yo mandé a hacer un avalú con Héctor Herrera, que yo lo considero como una persona muy capaz aquí, dentro de todos los evaluadores de León. Le dije, oye, Héctor, ¿me puedes hacer un avalú del terreno de la playita? Sí, pues yo, ¿cómo no? No más que me urge. O sea, necesito que le metas toda la galleta del mundo y me urge. Jamás hablé de, ponle más, súbete arriba. No. Si es un evaluador prestigiado, tiene que ser algo razonable. Y es un evaluador honesto. Inclusive es de los bajos, de los que te ponen los predios. Mira, todos los evaluadores tienen una regla. No pueden ponerle ni más ni menos. Tienen una regla que es el parámetro y de ahí se pueden ir a lo mejor si quieres 50 pesos para arriba del metro o 50 pesos para abajo del metro. No pueden hablar de 500 o 3 mil pesos el metro de más. Eso no lo pueden hacer. Eso no, ni opera eso. Entonces me hace el avalúo y el avalúo que él saca, lo saca a 4 mil 850 pesos el metro. Y yo se lo llevé a Luis Félix y le dije, oye, ¿sabes qué? Aquí está el avalúo que me entregó. Lo ve él y me dice, no, esto está de locos. Le dije, caray, ¿por qué? No, dijo, es que ven a ver el avalúo que yo mandé a sacar. O sea, el avalúo que yo saqué para pagarte es a 540 pesos el metro. Le dije, oye, yo creo que ahorita en León ni en la orilla vale eso. Le dije, la verdad, o sea, no soy un corredor, no soy un vendedor de bienes. Le dije, pero tengo más o menos conocimiento de lo que pueda valer alrededor de León. Le dije, y creo que en ninguna zona de afuera vale eso. Le dije, y menos en el lugar del que me estés hablando. No, es que mira, la situación aquí se agarra porque es por zona y por lo que se te puso del predial. Le dije, sí, le dije, mira, ustedes ya veían venir que les iba a ganar y que les iba a cobrar. Es tan es así que me ponen un predial de 175 pesos. Y le dije, y nomás brinco tantito y me quieres cobrar 2,800. Le dije, oye, ¿de qué te pasa? O sea, esto es... Se rompió el diálogo, ¿eh? Mira, no se rompió porque le dije, bueno... Esto era antes de que tomaras posición. Antes de tomar posición. Él me enseña un avalú, que también la verdad se me hace ridículo. Me enseña un avalú y me dice, tu terreno fue valuado en... 8 millones 600 y tantos mil pesos. O sea, un promedio más o menos casi como de 900 pesos el metro. Y el terreno de él cuesta 16 millones 893 mil pesos. El que te ofrecen a cambio. El que me ofrecen a cambio. ¿En superficie equivalente o no? La superficie es un poco mayor, la de él. Es un poco mayor. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, mira, yo te hago el trato del terreno. Vamos hablando de un 3 a 1. O sea, de que mi terreno, si lo tienes valuado a ese precio, yo creo que mi terreno, considerándolo, lo que ya lo explotaste, lo que ya has cobrado de rentas, lo que ya le has sacado el usufructo durante 16 o 18 años, yo considero que lo que te estoy pidiendo no se me hace injusto. Entonces, él dice, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si llegamos a un trato de yo darte al 2 por 1? Le dije, bueno, nomás que mira. Le dije, tú estás hablando ahorita de 9 mil. A ver, pero todo eso tendría que pasar por Cabildo, aparte de que el secretario del ayuntamiento te lo comente, ¿no? Ese es el problema, fíjate. Esa es a donde iba también. Una desafectación de otro pedazo del parque, pues no lo puede más que aprobar el ayuntamiento. Y el consejo, los dos. Eso es lo que yo te iba a decir, porque yo le estaba comentando, le dije, a ver, aquí el rollo es, dentro de lo que estamos hablando, tú eres la persona que eres capaz para decir, tomo decisión. No. Le dije, entonces, ¿por qué no me sientas con todos? Para hablar. E inclusive, yo quería hacerte hasta una invitación en lo personal, porque tú eres una persona de veras muy confiable en tus noticieros, de que eres una persona de veras. Sí, y de veras te lo digo, no, no, no vengo yo a, como dicen al Charco de Copa aquí, de que va y que no. Porque yo he visto tus entrevistas, la seriedad con lo que, como las haces y todo. Y yo sí quiero hacerte una invitación de que si nos vamos a sentar en una rueda de prensa a llegar a una situación del diálogo, de llegar a un arreglo, para que tú veas y la gente se entere quién es el malo. Porque ellos luego ya me están aventando. O el responsable, digamos. O el responsable. Bueno, porque en este caso lo que quieren es aventarme como lo están haciendo con nosotros. ¿Ya ha recibido reclamos? ¿La gente te ha dicho algo? Mira, hay mucha gente que me dice que ha puesto en el Face, oye, ¿tienes razón el señor de cobrarles esas cantidades? Pues si le han explotado su terreno durante tanto tiempo, ¿por qué no le pagan? Otros dicen, no, está loco, es un vividor, quiere hacerse rico de la noche a la mañana, explotándonos a nosotros y no sé qué. Y yo me pongo en el plan, pues no de hacerle caso a nadie, sino en el plan de decir, yo creo que lo más correcto es, ¿mandaste a hacer un avalúo? Y mandaste a hacer un avalúo en la casa principal. O sea, en la escuela de peritos valvadores y te mandan ese avalúo, bueno, pues vamos a respetarlo. O sea, yo creo que es el lugar máximo como para decir, son los que saben. Dime una cosa, ¿tú sientes que ganaste litigio porque tenías la razón, tus abogados argumentaron bien, o el municipio cometió, como suele pasar muchas veces en la administración pública, defendió mal también? Mira, yo siento que aquí no tenían realmente ningún argumento para poder salvar el terreno. No tenían nada. Yo tenía todas mis escrituras, mis prediales pagados. Aquí, desgraciadamente, fue que están acostumbrados a llegar y toman posición de lo que quieran y les vale quien seas. O sea, es, ahí te voy y ya esto es mío. Ahora ya quieres, pues empiezas a reclamar. ¿Qué me pasa, por ejemplo, ahorita con otras propiedades? Yo tengo ahorita un acceso por la calle, acceso a Rivera de la Presa. Llegan, hacen su calle de, digamos, una bahía para camiones y le digo, oye, espérame, vas a expropiar, págame, ¿no? No, 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 haz tu pleito. Y es en donde yo les digo, parte de lo que estamos hablando es, si él me hubiera pagado esa parte en el momento de la afectación, en ese momento estaríamos hablando, porque pagaron otras partes, digamos, de a mil pesos el metro. Ahora, déjame ver. Sí. Y el municipio no atiende esto, no llega a ningún arreglo contigo. ¿Hay interesados en comprarte ese terreno? Sí, hay interesados. ¿Viene, tiene, pues bueno, es ideal el espacio ahí? Sí hay interesados, sí hay interesados para comprar ese terreno. Bueno, ya. ¿Cuánto tiempo le vas a dar al municipio? Tan es así que a mí me sorprendió. Fueron, hay tres terrenos, los que son ahí. El primer terreno fue de mil quinientos seis metros. Se ganó, tomé posición y le dije a Luis Felipe, oye. A Felipe de Jesús. A Felipe de Jesús, perdón. ¿Te interesa el terreno? No, no me interesa. ¿No te interesa comer? No, ese véndelo, no me interesa. Para nada. Véndelo, te estoy diciendo, no me interesa. Donde había unas bodegas. Donde había unas bodegas, sí. Entonces yo voy con una persona y, oye, ¿te interesa mi terreno? Claro que sí. ¿A cómo quieres pagar? Te lo vendo a seis mil pesos el metro. Vamos a cerrar la operación. Correcto. Yo le hablo todavía otra vez a Felipe de Jesús. Le dije, nomás dame oportunidad porque viene contigo a, entre comillas, a Tantiata si te interesaba. Y le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Estás seguro que no quieres el terreno? Ya te dije que lo vendas, no me interesa. Le dije, ok. Entonces ya lo vendí. Perdón que me distraiga, pero nos están informando algo de última hora. Termina y ahorita te comento. Sí. Entonces, este, yo hago la venta del terreno. Para esto hubo unas personas que fueron allá. Pero tú estás dándole oportunidad al ayuntamiento para que… En ese ya no. Ok. Porque ese sí ya lo vendí, porque sí le hablé varias veces y le dije, tengo el comprador y no quiero, no quiero desperdiciar la venta. O sea, yo no quiero terreno. A mí ni me interesan los terrenos. Yo lo que quiero es venderte. A mí si me das aquel terreno, lo voy a vender. No me interesa ya tener terrenos yo aquí en León. O sea, la verdad, le dije, si a mí me pagas con dinero, mejor. Si me pagas con el terreno, lo voy a vender. Ahora, yo sigo en el pie de que yo no quiero afectar el parque metropolitano. Yo voy con mi niña ahí. Yo veo cantidad de familias. O sea, estarías dispuesto a una negociación razonable, con una oferta razonable. No la cantidad que te acaban de pagar por el otro, pero tampoco… Ni la que yo pedí. Ni la que yo pedí. Déjame comentarte esto. El alcalde Héctor López Santillana hará un exhorto al ayuntamiento para que se ordene una investigación que revise si hubo negligencia en los dos procesos de defensa de los terrenos del parque metropolitano. No te toca a ti esto. Esto le toca a anteriores funcionarios. A jurídico, siento. El secretario del Ayuntamiento, Felipe Jesús López Gómez, complementó al señalar que esta investigación no se había podido ordenar con anticipación, porque todavía continuaban los procesos legales. Y agrega, el municipio tiene en su posición varios documentos que comprueban que sí se realizó el pago de afectaciones al entonces propietario de dichos terrenos, de tal forma que la propiedad se adquirió de una manera legal. En el momento en que se iba a realizar la presa en 1956, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y la entonces Junta de Agua Potable le pagó en parcialidades a José de Jesús Ramírez Ramírez alrededor de 286 mil pesos por concepto de indemnizaciones. Esto lo dice Felipe Jesús López Gómez. ¿A ti nunca te lo comentó? Nunca comentó. Eso lo acaban de sacar ahorita. Dijo que estos documentos no fueron presentados en ninguna de las dos instancias legales que ya se desahogaron y que ya no pueden presentarse porque el caso final hizo. Sí, ellos hablan de que alguien fue responsable en alguna administración anterior, pero bueno, esto no le resuelve el problema al parque. ¿No? Mira lo que ellos dicen. Sufre invasiones. De acuerdo a la información presentada, su lindero poniente sufre invasiones por las instalaciones del parque metropolitano. Lo anterior a cualquier otro trámite ante esta dirección, ¿es necesario que se define esta situación? ¿Esto es un documento del municipio? Es un documento del municipio donde está firmado por Pedro el Urbanista. Cuando lo firmó eso, lo corrieron. ¿En qué administración? De Luis Ernesto Ayala. Bueno, entonces las posibles negligencias de las que hablan hoy en el ayuntamiento serían no solo de la administración de Bárbara Botellos, sino de anteriores, ¿no? Toda la culpa la tuvo Richard Sheffield. Toda la culpa. ¿De acuerdo a esto? De acuerdo a esto. Yo traté de llegar a un acuerdo y jamás de los jamáses me recibió. Lo único que me gané con él fue... Bueno, tienes todo muy documentado, ¿no? Fue como se llama. Pero bueno, más allá de esto, el juicio ya está ganado. El juicio está ganado, ¿eh? O sea, ya... Digo, estaría muy bien que investigaran si hubo negligencias, pero por otra parte estaría también muy bien que negociaran contigo para tratar de mantener el parque sin afectar. Entonces, yo te lo digo, yo he estado tratando de hablar con ellos, pero vuelvo a lo mismo. Yo siento que una rueda a tratar, algo tan delicado que es, porque la verdad yo lo veo que esto es una cosa grave. O sea, estás hablando de acabar con un resto de familias. Ahorita yo lo estoy viendo, ya se les bajó el 30% de la gente y la gente sigue protestando y con justa razón. Y yo les doy la razón, porque yo también voy ahí y les digo, ¿sabes qué? Yo no quiero afectar, no quiero robar, yo quiero un precio justo. O sea, lo último que haría sería venderlo a un particular para que hiciese ahí cualquier clase de instalación. Pues mira, yo creo que al final de cuentas, sí, sí. O sea, la persona que quiera comprar ahí, pues... Bueno, una es... Acuérdate que tengo la amenaza, porque eso fue lo que me dijeron. Me amenazaron diciéndome, tú lo vendes y no hay ni permisos de construcción, no hay uso de suelo, no hay esto, no hay lo otro, no hay nada. Y además, vamos a congelar todos tus permisos sabidos y por haber de construcción y de todo lo que tengas. Eso es muy arbitrario, ¿no? Ya estás acostumbrado a pelear, pues los tribunales podrían hablar sobre eso. No, ya estoy acostumbrado a que me han hecho eso. Mira, tengo años que me dejaron sin pagar prediales, en donde no me daban ni permiso. Es que quería enseñarte una carta. O sea, hay una especie de persecución contra ti. Totalmente, totalmente. Pero es ya por esta administración. No. O la anterior también. No, no, toda la persecución es desde Richard Sheffield. Me levantaron. ¿Y con Bárbara Botella? Bárbara Botella igual, porque se puso de acuerdo con Richard Sheffield y ni siquiera me recibió. Ni siquiera me recibió. Richard Sheffield habló con Bárbara Botella y le dijo, ¿sabes qué? Ni siquiera lo recibas. O sea, no tiene caso que recibas a esta persona. ¿Por qué? Porque no le vamos a hacer caso. Este papel, nomás para que te des cuenta de lo que me pusieron. Primero funge como un juez siendo presidente y ve lo que pone. A través de este conducto le informo que el CEO Óscar Eduardo, bueno, es un oficio dirigido al tesorero, en ese momento era Antonio Obregón Torres, firmado por Ricardo Sheffield y por Mayra Enríquez. A través de este conducto le informo que el CEO Óscar Eduardo Ramírez López ha interpuesto diversos juicios de nulidad y juicios de amparo en contra del municipio de León, alegando que es propietario de varios inmuebles ubicados en lo que anteriormente se conoció como presa del Palote, como predio del Palote. De esta ciudad, tratando de acreditar la supuesta propiedad con la escritura pública, etcétera, etcétera, ante notario licenciado Arturo Torres Martíl del Campo. Por lo que solicito gire instrucciones al personal a su cargo, o sea, al tesorero, para efectos de que si se llegara a presentar el citado ciudadano a solicitar algún trámite o servicio relacionado con los inmuebles que se señalan, informe de inmediato a la Dirección de Asuntos Jurídicos. En ese mismo orden de ideas es necesario que informe a la Dirección General de Asuntos Jurídicos si a la fecha ha otorgado algún comunicado, autorización o licencia a favor del CEO Óscar Eduardo Ramírez. Por otro lado, en caso de encontrarse pendiente de emitir algún acto de resolución a favor del mismo, le solicito que suspenda dicha emisión hasta en tanto se aclare la presente controversia y se gire una nueva instrucción. Bueno, no tendría que ver que tú entables un juicio en defensa de derechos tuyos con que hay una serie de represales. Sobre esto no litigaste, no te amparaste. Mira, la verdad no he litigado porque no me gustan a mí los pleitos, no me gustan los pleitos, te soy honesto. Me gusta defender lo que es mío, pero lamentablemente esta persona, la verdad no... ¿Esa actitud se mantuvo con Bárbara Butello o se mantiene con Héctor López? Aún se mantuvo con Héctor López. Hasta hace poco hablan de que quitaron esto pero volvieron a meter otra, en la que no me dejaban pagar prediales, no me daban ni un permiso de construcción de nada. Ah, pero si tú vas al Tribunal de lo Contencioso, te ganas el pleito en dos minutos, ¿no? Fíjate, levanté una barda en un terreno particular mío, en donde dicen bien claro ellos y las leyes de dirección urbana, que si tú vas a bardear un terreno con una barda no mayor a dos metros o a dos veinte, no tienes ningún problema, no necesitas pedir permiso. Bardeo mi terreno a una ochenta de altura, pero como le molestó que yo le haya cerrado el paso a su íntimo amigo, Luis Ernesto Collazo, de Ricardo Sheffield, me mandó a tirar las bardas. Así, pero con una prepotencia de non friegues. O sea, dije, este es el gobierno, estas son las leyes, dije, ¿sabes qué? Me urge irme de este país. Pero, a ver, atendiendo y ya para terminar, Óscar, y gracias por habernos dado este espacio y por platicar. Atendiendo a lo que dice la rueda de prensa hoy del alcalde y del secretario del ayuntamiento, ¿alguien no se dio cuenta de que en el municipio había documentos que probaban que el terreno había sido debidamente liquidado en su momento? ¿Esto es afectando a Ricardo Sheffield, crees tú? O sea, fue Ricardo Sheffield quien no se dio cuenta de esto. Ricardo Sheffield, yo sé. Porque la mejor manera de perjudicarte no era persiguiéndote, pues era ganando el juicio, ¿no? O la mejor manera de defender al municipio, en todo caso. Lo que pasa es que él nunca quiso hacerme caso. De hecho, estaba un sobrino mío de por medio, lo cual ya hoy ya ni siquiera nos hablamos, en la que me dijo, dame toda tu papelería para, si está todo correcto y bajo derecho, yo te ayudo a que salga tu pago. Dije, ok, correcto, si es así, pues órale, yo te entrego toda la papelería y todo. Tan es así que yo me traje las escrituras, traigo el plano original, porque ellos hablan de la presa. No, yo te estoy hablando de un plano que no está incluyendo la presa. Es un plano de 32 hectáreas, en donde marcan 32 hectáreas de escritura y las 32 hectáreas que aquí están marcadas, o sea, 329 mil y tantos, son 32 hectáreas. Abarca todo esto. Entonces, esto es la playita más una parte más. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el plano de la playita. Esto es toda la playita. Y sin embargo, yo les comentaba, aún así, yo les dije, oye, ¿sabes qué? Si quieres, yo estoy a la mayor disposición de para que ya no estemos hablando tanta tontería para allá y para acá, para allá y para acá. Este mismo plano abarca, que son nueve mil novecientos y tantos metros, que es esto, que es el plano de abajo, más otros seis mil y tantos metros, que es esto. ¿La superficie inundada? Una superficie de 16 mil setecientos y tantos metros. Esa superficie de 16 mil setecientos y tantos metros, yo le dije, ¿sabes qué? Si quieres, vamos a llegar a un acuerdo para que no tengas problemas y te cambio ahora sí uno por otro. Te voy a dar más metros por el terreno de allá. Mira, este es el número 13 y entonces el número 13 nos marca que vienen siendo dieciséis mil seiscientos cuarenta y siete metros. Este es el monto total de esto. Yo cerré aquí, ellos acaban de hacer aquí una como rampa, pero de escaleras. Por donde pasó la gente ahora, por donde están pasando para poder bajar. Que están muy molestos porque son escaleras y tienen que bajar. Y como dicen, oye, si ya tenemos la pista en donde todo el mundo camina y no hay que ni subir ni bajar escaleras, ¿por qué ahora hay que bajar? Pero, ¿sabes qué? Yo ya no quise meter tanto juicio porque yo dije, bueno, ya una vez que gane esto les digo, mira, tengo el uno y el dos, te doy el uno y el dos, te doy el uno y el dos, te doy el uno y el dos más. ¿Y entonces vas a seguir con el dos? ¿Eso está ya en tribunales? No, 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 ni lo quiero meter todavía. Les digo, ¿sabes qué? En todas mis escrituras tengo todo. Les digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablamos? Pero yo quiero hablar con alguien que sea el verdadero que diga, va. Que sería en todo el carácter municipal, incluso el ayuntamiento. Yo quisiera hablar con él, nunca he hablado con él. Yo quisiera hablar con él y decirle, Héctor, ¿por qué si quieres no te sientas con toda tu gente? Y te hago ver la situación de esto, pero sí quiero que estés presente. Porque la verdad, de veras te lo pido de corazón que sí estés presente. Porque estando tú, vamos a hablar cosas serias y vamos a hablar coherentes. ¿Te parece bien que esto? Y podemos invitar dos, tres evaluadores, por hablar así, para que estén presentes a tu opinión. O un arbitraje. Exactamente. En tu opinión, ¿cuánto vale este terreno y cuánto vale aquel? Muy bien. Y que digan, esto vale tanto, esto vale tanto, ¿sabes qué? ¿Te parece bien el estirar y afloja? Que creo que debe ser un poquito más de allá para acá. Vamos a preguntarles también a ellos que está empezando este ofrecimiento tuyo. Y bueno, pues yo te agradezco mucho que nos has mostrado amplísimamente todos los elementos con los que, bueno, no solo es para convencernos a nosotros, a ustedes, se ganó un juicio en todas las instancias. Y mira, yo sí quisiera convencer, no nomás al municipio, sino convencer a la gente de que no tengan la idea de que yo me estoy robando un terreno. O sea, a nadie le van a dar posición. A nadie le van a dar posición de un terreno. Si no tiene todos sus papeles en regla. Y yo les hago ver, señores, yo no vine a tomar posición de este terreno para perjudicar a las familias. No, lo que quiero que me entiendan es el patrimonio de mis hijos. Y la verdad que ahí sí saco las uñas porque voy a proteger lo que yo tengo que darles, el bienestar a mis hijos. Muchas veces decisiones del gobierno no están bien sustentadas, actúan con prepotencia, con descuido y no todo se anima a ir a un tribunal a pelearlo. Y esto nos habla bien de los tribunales de nuestro estado y de nuestro país. Oscar, te agradezco mucho, se nos agota un poco el tiempo, pero bueno, quedamos con una idea muy clara de tus intenciones, no solamente de lo que ya pasó en el juicio, sino de lo que estás planteando para la ciudad en lo que viene y que ojalá haya una disposición de la autoridad municipal a sentarse contigo. Arnoldo, yo te agradezco tu invitación y bueno, qué bueno que estamos aquí en tu noticiero porque la verdad es un noticiero para personas que saben que eres muy serio y la verdad me da gusto y yo te agradezco. En cuanto le hablamos a Oscar Eduardo, inmediatamente dijo, ahí voy, ahí me tiene y ahí platicamos. Y bueno, siempre se aprecia esta posición para tener todas las visiones de una situación que afecta a la ciudad. Vamos a hablarle a Felipe Jesús López Gómez para invitarlo también. a conocer su punto de vista. Muchas gracias. Al contrario, te agradezco mucho y muy amable para todos. Continuamos con el noticiero después de una pausa.